Una gran cruz de madera en las alturas distingue a la ciudad de Holguín desde el siglo XVIII. Miles de personas de todo el mundo llegan a este sitio cada año, donde el panorama incorpora un ajetreo inusual. El pueblo de Holguín cumple 300 años, por eso estamos aquí. ¿Cuánto cambiará este lugar? Se está reanimando la escalinata, el castillito, los miradores y por supuesto la cruz. Pero la nueva imagen no solo llenará el Cerro Vallado, basta con descender más de 450 escalones para comprobar el alcance de la celebración. Muy bella la ciudad de Holguín en sus 300 años del pueblo. El aniversario será el 4 de abril, pero los constructores ejecutaron las primeras acciones el pasado año. La escuela ha cambiado mucho, cambió la carpintería, la base material de estudio, el piso, el techo. Alrededor de 30 instituciones de educación se intervinieron. Parques y otros espacios públicos, viviendas, unidades de la gastronomía, instalaciones deportivas y culturales transforman su imagen. El centenario Cine Martí luce más atractivo a las puertas de abril y el comercio también llevó lo suyo. La bodega la remozaron y todo está muy ordenado, muy bonito. Están trabajando fuerte los holguineros. Trabajadores de la empresa provincial constructora de Holguín, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, Servicios al Arte, entre otras brigadas, ejecutan las obras. Varios centros de la salud se vistieron para la ocasión. Hay mejor confort, tenemos mejor iluminación, tenemos ventilación, ha mejorado un 100%. Más de 1.500 acciones brindan por el cumpleaños. Solo el cuidado de todos hará que el resultado de tanto esfuerzo perdure. La ciudad, que en sus inicios fue un ato ganadero entre los ríos Jigüe y Marañón, rejuvenece. Es mi ciudad la más bella. Seguro que sí. Felicidades por ti. Antes fue sastrería y cine a la vez. El Martí respira nuevos aires como otros sitios que perpetúan la memoria de un pueblo. Cultura e identidad se abrazan en la ciudad que queremos. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.